Creemos que estamos funcionando muy bien, este año hemos conseguido grandes logros deportivos, hemos quedado campeones en nuestro grupo de Liga Catalana de Ajedrez y ahora estamos jugando a la final de la Liga entre todos los grupos de Cataluña y por eso creemos que está funcionando muy bien el proyecto, tanto deportivamente como el ambiente que se genera en el club. Estamos muy satisfechos de este año, ha sido un año exitosamente hablando en lo mero deportivo y creemos que estamos haciendo una gran labor porque ha sido el mejor año en cuanto a resultados deportivos. El principal objetivo es pasarlo bien, disfrutar del ajedrez y competir que está también un poco por encima de lo demás. A todos nos gusta ganar, pero primero nos gusta jugar y pasarlo bien. Son partidas largas, en las que se juega durante más de tres horas y por lo tanto una de las claves es la concentración y el entrenamiento que hay que preparar antes de los partidos. Es fundamental mantenerse bien concentrado, no acumular mucha fatiga y levantarse un poco de la silla para descansar y tomar aire y seguir jugando. No nombrarlo... Tanque las claves pero... ¿Tes fin de acuerdo? ¿